Asuntos de Cuba y Venezuela, Carrie Filippetti. Gabriela tuvo la oportunidad, repito, de conversar con Carrie Filippetti. Ella es subsecretaria de Estado de Junta para Asuntos de Cuba y Venezuela. Y bueno, justamente vamos a colocarles esta entrevista que realizó mi colega Gabriela Perozo en relación con temas vinculados, por supuesto, con Venezuela, con Cuba. Ella es muy, pero muy cercana a Elliot Abrams. Así que vamos a escuchar, en parte, y ver esta entrevista de Gabriela Perozo que la dejamos a continuación. Nos encontramos en la sede del Departamento de Estado para hablar sobre el tema de las sanciones impuestas esta semana por parte de Estados Unidos. Y vamos a conversar con la secretaria de Estado adjunta para los asuntos referidos a Venezuela y Cuba, Carrie Filippetti, quien amablemente atiende a VPI TV, Miami Diario y Venezuela al Día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gran presión para nosotros estar aquí. Muchas gracias. Es maravilloso para mí estar aquí también, Gabriela. Existe una preocupación del pueblo venezolano de que estas sanciones puedan traducirse en más hambre para el pueblo venezolano. ¿Cuál es el mensaje que ustedes mandan a los ciudadanos? ¿Cuál es el verdadero impacto que pueden tener estas sanciones sobre los ciudadanos venezolanos? Absolutamente. El foco de las sanciones va dirigido al régimen de Maduro. El régimen de Maduro ha estado robando al pueblo venezolano por años. Se trata de todo el dinero que ellos han recibido, de todos los bienes en los que ahora nos estamos enfocando con estas sanciones. Todo esto ha sido utilizado para hacer más contactos con los rusos, para comprar más armas, para uniformes. No ha sido usado para prevenir la crisis humanitaria de Venezuela. Nuestras sanciones intentan prevenir que el régimen de Maduro continúe robándose estos recursos al pueblo venezolano. Las sanciones no están dirigidas al pueblo venezolano. Nuestra estrategia contempla una excepción en temas humanitarios, que aplica en todas las sanciones. También la gente debe entender que todavía existen negocios que se pueden hacer dentro del sistema americano, siempre y cuando estas personas no estén trabajando con individuos relacionados a Maduro. ¿Podría explicar de una manera práctica y sencilla cómo trabajan estas sanciones? ¿Cuál es el mecanismo para que sean aplicadas y específicamente contra quienes van dirigidas? Simplemente están dirigidas al régimen de Maduro. Todas las entidades que el régimen ha utilizado para quitar poder al pueblo ya no están disponibles para ser utilizadas nunca más. Públicas y privadas, todo lo que se relaciona al régimen, eso es correcto. Y una vez más, el foco es que todo el dinero que ellos han arrebatado al pueblo para llenar sus bolsillos es ahora lo que protegemos para que vayan los venezolanos. ¿Cuál es el término correcto que se debe utilizar? ¿Bloqueo, embargo o sanciones económicas? Sanciones económicas es el término más exacto, no es un embargo. El Departamento del Tesoro está implementando los próximos detalles. ¿Cuál es la diferencia entre embargo y sanciones? Siguen siendo exportaciones e importaciones desde y hacia Venezuela. La diferencia es que también nosotros no estamos bloqueando a todo el país. Solo estamos enfocados en bloquear bienes e intereses de estas entidades relacionadas a Maduro. Entonces los venezolanos promedio que no están relacionadas a esta corrupción no experimentarán los efectos de nuestras sanciones. ¿Qué sucede con las remesas o la transferencia de dinero? ¿Compañías como Western Union pueden continuar operando dentro de Venezuela? ¿Un ciudadano común puede enviar o recibir dinero desde territorio venezolano? ¿O este tipo de operaciones ya no pueden ocurrir? Las preguntas específicas deben hacerse al Departamento del Tesoro pero lo que puedo decir es que tenemos licencias específicas y generales que están disponibles y las remesas no deberían verse afectadas. Una vez más, mientras un ciudadano no esté asociado al régimen de Maduro, sino está haciendo negocios con él, ellos deberían estar bien. Del mismo modo, el Departamento del Tesoro estableció excepciones humanitarias y el foco es realmente el régimen de Maduro en sí mismo. Otro ejemplo, compañías satelitales como AT&T que tienen a DirecTV dentro de Venezuela. ¿Este tipo de sanciones impediría que sigan operando en suelo venezolano? Todo eso forma parte de las licencias generales. El Departamento del Tesoro publicó 25 nuevas licencias asociadas a estas medidas, reconociendo que van a ser específicas dependiendo de la necesidad. De nuevo, no puedo responder detalles específicos sobre eso. Las telecomunicaciones forman parte de esas licencias generales. Estas sanciones permiten a Estados Unidos actuar contra Rusia, Cuba o China. ¿Hay posibilidad de poder incautar bienes o cuentas bancarias de personas que están relacionadas con estos países y el régimen de Maduro? Estamos comprometidos en continuar con la presión contra el régimen y seguimos reservándonos el derecho de buscar sanciones adicionales para identificar esas entidades que continúan empoderando al régimen de Maduro. Quiero decir que es importante para nosotros la razón que avanzamos y es porque el régimen de Maduro continúa robándole bienes a los venezolanos. El pueblo de Venezuela está también implementando su propia campaña de presión. Nosotros estamos usando las sanciones. Ellos usan su voz dentro de Venezuela para apoyar al presidente Juan Guaidó y a la Asamblea General. Y en un llamado a elecciones justas. Nosotros realizamos eso. Apoyamos sus esfuerzos. Seguimos incrementando la presión contra el régimen de Maduro porque hay una sola entidad que no quiere un cambio político en Venezuela y ese es Nicolás Maduro y sus colaboradores cercanos. Tarek El Aysami, quien fue vicepresidente de Venezuela, está incluido ahora en la lista de los más buscados. ¿Hay alguna posibilidad legal de que Estados Unidos pueda ofrecer una recompensa, dinero para que los ciudadanos aporten información para así lograr su captura? Cuando eso esté disponible para ser implementado, podríamos publicarlo para que así la gente sepa que hay recompensas. Hay quienes se preguntan por qué Tarek El Aysami y no Diosdado Cabello. Nuestro enfoque es asegurarnos de que existen evidencias suficientes y contundentes. Asegurarnos de ver a los involucrados en los más altos niveles de corrupción. Porque lo que hemos visto a través de este tiempo con el régimen son masivas acciones de corrupción, violaciones a los derechos humanos y tráfico de drogas. Lo que ponemos hoy no es necesariamente todas las opciones que tenemos disponibles. Desafortunadamente, hay mucha más gente asociada con el régimen de Maduro. Tenga la confianza de que vamos a considerar todas las medidas disponibles para ser los responsables. ¿Qué viene ahora? ¿Las sanciones ahora se enfocarán en familiares y testaferros? De nuevo, lo que viene ahora es una continuación de lo que hemos venido haciendo. Es hacerlos responsables y asegurarnos de que podemos proveer recursos al pueblo de Venezuela al mismo tiempo. Entonces, nosotros hemos publicado información sobre la excepción humanitaria. Y es muy importante para nosotros tener la mayor cantidad de fuentes para aliviar la crisis humanitaria en Venezuela. Esperamos seguir ayudando con las necesidades del pueblo, pero últimamente esto pasa por elecciones justas y libres, que es nuestro objetivo, el de Juan Guaidó. Ellos están allí. La idea es que puedan gobernar y liderar al país hacia una transición democrática, donde todos tengan voz, así sea a través de la oposición tradicional de Venezuela o el chavismo, todos incluidos. Elecciones en democracia es la meta aquí y seguiremos enfocados en la crisis hasta que lleguemos allí. ¿Tiene algún comentario sobre la renuncia de la subsecretaria Kimberly Breyer? ¿Conocen quién la sustituirá? La subsecretaria Breyer es una fantástica subsecretaria que hizo un trabajo increíble liderando esta oficina. Creo que estamos muy tristes porque decidió irse, pero ella lo expresó en su carta. Su renuncia se basó en consideraciones familiares y creo que todos apreciamos el increíble esfuerzo que puso a todo esto y esperamos que disfrute el tiempo con su familia y también que vuelva al Departamento de Estado para apoyar a los venezolanos. ¿Sabe quién la sustituye? No puedo hacer comentarios al respecto. Son las palabras de la Secretaria de Estado Adjunta para los Asuntos de Venezuela y Cuba, Carrie Filippetti, quien ha atendido a los medios de comunicación venezolanos BPI TV, Miami Diario y Venezuela al Día desde la sede del Departamento de Estado.